León ya está preparado para celebrar los 150 años del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas. Autoridades municipales dieron a conocer el programa de actividades a realizarse en el XV Simposio Internacional Rubén Darío, con el lema Rubén Darío entrañablemente humano. La jornada dará inicio a partir del 16 de enero. Esta jornada es del 16 de enero al 20 de enero, los días que recibimos a personalidades internacionales. El día propiamente del nacimiento de Rubén, tenemos como siempre la visita al mausoleo, a la tumba de Rubén, un responso por Monseñor Bosco Viva. El Teatro Nacional para el cierre fenomenal nos trae a las 4 de la tarde aquí para público que no es dariano pero que sí quiere participar y ver la última travesía y en la noche que el cierre fabuloso del Simposio aquí en el Teatro Municipal. Musa Dariana, desfiles de carrozas, ponencias, visita de personalidades de diversas partes del mundo, será parte de todo el derroche de cultura, arte y estudio que se vivirá en la ciudad universitaria, recordando y rindiendo homenaje a los 150 años del nacimiento del bardo universal. Vamos a tener una alborada Dariana, el poeta universal, acompañado de las mañanitas, sonidos y filarmónicos por los parques y las calles de la ciudad de León. Igualmente tenemos una flor a Darío, enamoramiento, amor a Nicaragua, afianzando las victorias y la misa pontificial en acción de gracia, con celebrada en ocasión del saquicenterario por el natalicio de nuestro industrial poeta rubetarín. Todo este año vamos a estar celebrando a Rubén Darío, porque en este pedacito de cielo que nos regaló Dios, también tenemos un pueblo que canta, ríe y goza y celebra a sus héroes, celebra a sus grandes paradigmas de la cultura y del arte y en este caso a nuestro inmortal Rubén Darío. Serán cinco días cargados de mucha celebración, dedicadas al máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.